Hola de nuevo, bienvenidos a un video más de Maffer News y hoy te presentamos Kuno y famosa cantante latina se unen para sorprender a sus fans en una colaboración. Así como lo escuchas y es que sin lugar a dudas Kuno está de regreso y con más fuerza que nunca y es que a pesar de los traspíes que ha tenido este influencer, bueno sigue dando pasos agigantados para conquistar las redes sociales y esta vez lo está haciendo nada más y nada menos que al lado de una de las cantantes latinas más poderosas del momento. Obviamente me estoy refiriendo a Karol G. En las últimas semanas Kuno ha llenado de gratas sorpresas a todos sus seguidores. Primero anunció su relación con Santiago, misma que según se ve está mejor que nunca y se ha convertido incluso en una de las favoritas de TikTok. Luego incluso lo vimos colaborar al lado de Sebastián Yatra para su chica ideal challenge y por si esto no fuera suficiente para demostrar el poder que está teniendo este influencer en las redes sociales, ahora se une a Karol G. para aparecer en el video de su más reciente sencillo llamado Bichota. El TikToker tiene una participación especial en este video que Karol realizó exclusivamente para su Facebook, mismo que ha dado muchísimo de que hablar en las últimas horas. Como ya caracteriza a Kuno, él mostró parte de su excéntrica personalidad en dicha colaboración. Por supuesto que los seguidores de Papi Kuno están súper orgullosos del trabajo que realizó aquí y es que ¿quién se iba a imaginar que una caminata lo llevaría tan lejos? Esta participación para Kuno resulta ser un gran logro dentro de su carrera, porque muestra que a pesar de las circunstancias todo se puede lograr paso a paso. Kuno ya se ha convertido en uno de los tiktokers más influyentes y queridos por el público, por lo tanto, el que ahora lo veamos jodearse con artistas de la talla de Sebastián Yatra o de Karol G, tan solo nos demuestran el éxito que ha logrado. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la oportunidad de ver esta colaboración? ¿Qué te pareció? ¿Te la hubieras imaginado? La verdad es que a mí me fascina cómo se ven juntos y se nota la gran química que existe entre ellos. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Pero espera, antes de despedirnos, quisiera hacerte una pregunta. ¿Ya conoces tu cosmópolis? ¿Cómo? ¿Todavía no? Bueno, te comento que en tu cosmópolis podrás encontrar toda clase de contenido genial, noticias de última hora y datos tan alucinantes que te harán estallar la cabeza. Así que no lo dudes más. Visita tu cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Y bueno, por el momento, esto es todo. Y recuerda, yo soy Maffer de Maffer News. Hasta la próxima.